¿Cómo estuvo el día de hoy? 20 bolsitas ¿Cómo estuvo, chavo? Estuvo bien, no a todas madres Mucha basura, pero pues estuvo bien ¿Qué hallaron? Por ahí hubo varias sorpresas Sí, un hocico de puerco Varios cráneos que encontramos No, varios cráneos de perro No, no los saquen ¿Qué más hallaron? Pues Botellas, vidrios ¿A ti te fue? ¿Qué te sacaste el premio? ¿Qué te tocó? Pues un cráneo y un hocico de puerco Casi me pica el bato Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada Un hocico de parca es una viborita Es una vibora chiquita, pero es muy venenosa Cuidado Uno que otro apropó Y varias cosas Sorpresas Muchas suciedades en el río ¿Qué le tocó? Harta basura Y hartos Cranios de animal Ah, sí, muchos de plano Todos, por todos lados Oigan, ¿y qué tal? Pues ahora que tomen cerveza Ay, sí, ya vieron en qué termina toda la basura, ¿verdad? Sí, pues siempre juntamos más de 15 bolsas Y pues, obviamente salieron muchas cosas ahí Oigan, les agradezco Neta que así como vecino aquí de Puentecillas El lugar me encanta Yo lo adoro, es histórico Alexis, les agradecemos No, al contrario, gracias a ustedes Y gracias a toda la comunidad que nos apoya Con los comentarios en los videos Y que tienen fe en nosotros, ¿no? No, pues mira Aquí lo importante es que chavos Todos buenos dones O sea, tenganse fe ustedes Este, suerte Eso es bien difícil, sabemos Seguimos limpiando la ciudad Y que se vea más bonito todo Más limpio Nos ahorita les agradecemos Dan un chorro aquí para la comunidad La neta, vean qué cambio Miren cuando llegamos Ya cambia, ¿verdad? La vista como que corre Como que se siente limpio Padrísimo Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato Con imágenes de Elizabeth Lona Informo GANDY VACA